y te abusaba el manto usted no se tiene que familiarizar con su pastor su pastor es su padre espiritual su pastor tiene que usted respetarlo como el alfarero me tiene que respetar no se familiarice porque la familiaridad destruye la fe pero si es el que come asado y se ríe conmigo si pero no te olvides que es el que predica y baja la gloria y echa fuera demonios al enfermo y predicamos a cientos miles de almas eso va primero que el asado que el fútbol y que todo ante el aplauso de los que saben tender a su autoridad siempre aleluya quien vive quien vive Cristo vive jamás traté a mi apóstol de vos por favor siéntense de acuerdo estábamos una vez en México con un montón de pastores y siempre hay algún desubicado cuando dicen hambre y vino uno que tenía una cámara de estas que viene con trípode ¿cómo se llama? el palo del selfie estaba sentado en la apóstol ahí yo acá en la mesa y este personaje acá y estaba comiendo y le metía el palo en la selfie acá y digo hermano ¿qué está haciendo? ¿no ves que está queriendo comer el apóstol? y encima le decía no pero vos Guillermo Guillermo tu tía el apóstol ese es el problema de la familiaridad la familiaridad te roba todo hermano la familiaridad te cierra las puertas porque perdiste el respeto y si perdés el respeto lo perdés todo siempre que te mantengas sabiendo quién es tu autoridad el diablo no te podrá tocar y le voy a hablar al alfarero me deja hablarle al alfarero un segundo ¿qué pasa? ¿cómo es eso de que no ahora el pastor no está amando yo? usted sabe que yo en tres meses vuelvo ¿no? y lo voy a esperar uno por uno para que entiendan que el padre y quien está en la autoridad es su pastor y su pastora no se olvide cuánto le aplaude fuerte los que saben va a tener la autoridad en la iglesia diga conmigo si no me disciplinan no me aman si no te disciplinan no te aman no pero yo diezmo no me importa un pepino no pero yo soy el que pongo todo no me importa no no sobresalte la autoridad por nada porque ese fue Satanás pero pastor yo le sembré un auto yo le sembré no importa yo he tenido que sacar gente de mi iglesia porque con lo que daban querían decirme qué hacer y a mí lo único que me dice qué hacer es Jesús anote siempre decide el pastor siempre y si el pastor pone una autoridad usted tiene que respetar a la autoridad a ver a ver ¿quiénes prevican en CCRM? uno dos tres cuatro póngase de pie los que prevican en CCRM por favor póngase de pie me hacen favor de venir hasta acá un segundito por favor lo necesito venga Dios lo necesita aquí adelante por favor los que prevican en el altar en el altar no en el altar solo en el altar just in the altar Esmeralda venga no tenga miedo en este altar los que prevican en este altar los que prevican en el altar bien como el Señor de los cielos ven y muéstranos tu presencia y como Moisés te pedimos muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria 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 por favor denle un fuerte aplauso pastor venga un segundo por favor a ver a ver acá pastor acá nosotros acá alguna vez y quienes son sus discípulos o a gente que está en su grupo en su red o los que están en su casa hay uno hay uno que sea acá bueno llámelo llame uno usted atrás de ellos atrás atrás salva hay alguien tuyo ahí está no ya está así aprenden tienen que aprender quiere aprender sobre el rango espiritual o no a ver esto es muy sencillo hermano porque el problema pastor con mis líderes y las iglesias del mundo es el ego porque muchos mientras barrían la iglesia y venían por primera vez eran re buenitos eran dóciles que hay que hacer pío pío y eran buenísimos y le decíamos puede barrer pues por favor subieron de nivel ahí hay que empezar a mirar y ahí es donde nosotros tenemos que decir no cambien que el cartel no los haga olvidar el corazón por el cual llegaron a ese lugar porque el ego empieza a subir y después en mi iglesia también ¿quién es el que mejor previca? ¿quién es el que más demonios echa? ¿quién es? son todos hermanos ¿cuántos le aplaude a los que saben que somos una familia y acá hay un padre? ¿cuántos dicen amén? y oiga oiga y esto es así esto es así Evelyn Evelyn no le puede orar a él o ejercer autoridad sobre él porque la autoridad sobre Evelyn es Edín ¿cuántos dicen amén? él le está mentoreando a él y enseñándole a él sí puede orar en su casa pero no puede decir no pero usted tiene que hacer esto no no porque usted el pastor lo puso para que lo discipline y lo forme él la rama no le dice al árbol lo que tiene que hacer ¿cuántos dicen amén? él no puede venir y decir te voy a echar lo de mollo no no él te va a echar lo de mollo porque por algo él es la autoridad no te dicen amén y hago enmigo rangos respete el rango dígale respete el rango y no importa lo grandote que usted sea o chiquito que usted sea la unción no se mide en la carne la unción se mide en el corazón que usted tenga ¿cuántos le aplauden fuerte los que saben que la unción se mide en el corazón usted no le puede decir ah no pero yo tengo 60 años de evangelista y yo le voy a enseñar a usted a evangelizar no no hermano usted no tiene que enseñarle él le va a enseñar a usted y ella le va a enseñar a usted y ella le va a enseñar a tu hijo y el día de mañana porque tú has sido obediente a quien el pastor puso vendrá otro ven tú vendrá otro atrás de ti porque ella te formó a ti tú lo formaste a él y el día de mañana vendrá otro y la iglesia va creciendo cuando es en orden cuando es en orden ahora espere pero no olvide esto todos ustedes no responden por sí solos todos ustedes responden a su pastor todos ustedes amén pastor gloria a Dios lo que usted mande de parte de Dios así será hecho cuantan y aplauben los que son obedientes el pastor es el árbol y ustedes son la rama y ustedes son los frutos cuantan y aplauben los que saben lo que es el mundo espiritual aplauben aplauben los que entienden el reino el reino el reino de Dios hoy queremos ver tu gloria diga conmigo el árbol es el pastor las ramas son los discípulos las ramas más chicas son los discípulos de los discípulos los frutos las manzanas son ustedes y los pajaritos también son ustedes que se posan sobre los árboles gracias denle un fuerte aplauso a los servidores siempre que usted entienda el rango espiritual todo estará bien pero hay veces que la rama una rama se puede ir del árbol que pasa si se corta una rama porque hay ramas que dan fruto y dice ya tengo yo soy el árbol y esta es la rama ya tengo muchos frutos muchos pájaros posan sobre mí me voy a ir del árbol y voy a poner mi iglesia porque yo soy la resurrección de Jesús y le compro a Satanás que le dijo como te sigue la gente para que necesitas a tu pastor no ves que todo el día te está mandando todo el día te dice lo que tienes que hacer déjalo cortate y algunos carnales que eran ramas eran discípulos agarran agarran un serrucho y ellos mismos se cortan lo que no saben que si están vivos es por el árbol y algún día ese fruto que se llevaron se va a acabar ya los pájaros no se van a subir porque no tienen donde apoyarse y algún día se van a secar y van a terminar muertos ¿por qué? porque el agua de vida eterna que es la palabra y la unción va a las raíces del árbol y de las raíces alimenta la rama para que siga floreciendo en primavera en verano en otoño a Antonio aplaude los que sabe mantenerse siempre en el árbol que es su ministerio y sus pastores aleluya quien vive quien vive y a tu hermano que no te corte el diablo porque la rama que corta es usada para hacer leña para hacer fuego como hicimos ayer en lo de Gracias.